Semilla, semilla, ¿por qué no apareces? Ayer te puse en la tierra y te quiero ver Laray, 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 ¿por qué no apareces? Laray, laray, que te quiero ver Me fui a la casa, rápido volví Pero de mi planta ni una hojita vi Laray, laray, ¿por qué no apareces? Laray, 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 que te quiero ver Salí de la escuela y volví corriendo A ver si mi planta ya estaba creciendo Laray, laray, ¿por qué no apareces? Laray, 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 que te quiero ver Me dijo mi abuela que espere unos días Pero no me aguanto, quiero mi plantita Semilla, semilla, ¿por qué no apareces? Ayer te puse en la tierra y te quiero ver Laray, 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 ¿por qué no apareces? Laray, laray, que te quiero ver Semilla, semillita, pronto serás plantita Semilla, semillita, plantita de hojas verdes Semilla, semillita, hojas verdes y florecitas Semilla, semillita, ¿cómo serán tus frutos? Laray, laray, ¿por qué no apareces? Laray, 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 que te quiero ver Vé